El Flipboard es el deporte de moda en las playas. La razón es que, aunque no lo parezca, es uno de los deportes náuticos más sencillos de practicar. Consiste en una tabla bajo los pies con dos potentes chorros que permiten volar sobre el agua. El objetivo de este evento es fomentar el turismo y cultura en la parroquia de Puerto Bolívar. El show acuático con las luces, pirotecnia, es totalmente enfoque familiar, en el cual participan siete deportistas que realizan piruetas que desafían las leyes de la gravedad. Vallar todo el malecón no será fácil y si no fuera por la alcaldía no sería posible. Asimismo, en esta rueda de prensa participaron los dueños de los comedores de marisco, donde realizaron una invitación a la ciudadanía a visitar esta parroquia, donde manifestaron que los inconvenientes presentados semanas antes ya pasaron y que ahora Puerto Bolívar cuenta con más seguridad. Yo invito a todo el turista, a todas las personas que vengan a visitar Puerto Bolívar a comer los buenos mariscos. Lo que necesitamos es el turismo que vuelva aquí a Puerto Bolívar y que no piensen que algo suceda de ahí más. Aquí no pasa nada. Aquí todos tenemos tranquilos en todo lo que es el arrincomedor y en la provincia de Loro. Estamos siendo también resguardados por la Policía Nacional. Todo está en orden, todo está tranquilo. De hecho, los turistas vienen a degustar nuestros mariscos acá en Puerto Bolívar. Tenemos la Policía Nacional que está bien organizada. Tenemos la visita a menudo de ellos en los locales, en los barrios. Ellos tienen todo controlado aquí. Es importante mencionar que este evento se realizará por primera vez en nuestra provincia. Los puntos de ventas de entradas serán desde la próxima semana en el Estadio, Terminal Terrestre y Hotel Adrián de Puerto Bolívar. El valor es de 5 dólares. Los horarios son de 4 p.m. a 6 p.m. y 8 p.m. a 9 p.m. El valor es de 10 millones de dólares.